Desde Chautla de Tapia, el presidente municipal de Puebla, Antonio Galifayad, encabezó la Feria de Salud y la reunión de la Red Jurisdiccional de Municipios por la Salud de la Región 7 de Izúcar de Matamoros, donde reiteró que el bienestar de la gente debe ser lo más importante para los gobernantes. Destacó también el Edil de Puebla que esta actividad forma parte de la Agenda de la Red Poblana de Municipios por la Salud, misma que constituye la plataforma ideal para que estas demarcaciones compartan las mejores experiencias, planes, proyectos y acciones innovadoras en la materia, promoviendo además la participación ciudadana. Enfatizó también que uno de los compromisos de su gobierno es garantizar la salud de la población. Por ello, acercó la atención médica especializada a través de los centros de salud con los servicios ampliados, con el apoyo permanente del gobernador Rafael Moreno Valle, quien ha mantenido un esquema incluyente y de cooperación para llevar servicios de calidad a cada rincón de la entidad. Es la primera vez que nuestro estado se constituye esta Red Poblana de Municipios por la Salud, esta plataforma ideal para que los municipios compartamos todas nuestras mejores experiencias en materia de salud, porque la salud es algo que nos debe importar más que nada a los gobernantes. Desde 2014 al inicio de mi gestión, he demostrado claramente mi compromiso por acercar los servicios de salud de la mano, decía del gobernador Moreno Valle. En suma, todos estos esfuerzos institucionales y de todos los presidentes municipales, hoy están dando frutos y estos frutos los tenemos a la vista de todos con estas jornadas médicas que estarán llegando a cada rincón del municipio de Chiautla y a cada rincón del estado de Puebla. A invitación de mis demás compañeros presidentes municipales, me eligieron como presidente de la Red Poblana por la Salud, en donde junto con los 217 municipios compartimos experiencias e ideas para enfrentar los retos que representa esta gran jornada. Con información especial, Punto Al TV.